¡Hola a todos! Bienvenidos a Historias Milenarias. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante leyenda del espejo maldito. En una antigua mansión abandonada en las afueras de un pequeño pueblo. La casa había estado deshabitada durante años, ya que se rumoreaba que estaba maldita. Se decía que en uno de los cuartos se encontraba un espejo antiguo que tenía el poder de mostrar el peor aspecto de la persona que se reflejaba en él. Un grupo de jóvenes valientes decidió explorar la mansión en busca del famoso espejo maldito. Al ingresar, todo parecía normal, pero a medida que se adentraban en la casa, comenzaron a sentir una presencia oscura y escalofriante. Finalmente, llegaron al cuarto donde se encontraba el espejo, y al mirarse en él, cada uno de ellos vio una versión distorsionada y aterradora de sí mismos. La imagen reflejada en el espejo mostraba sus peores miedos y traumas, haciendo que los jóvenes cayeran en un estado de pánico y desesperación. Uno a uno, los jóvenes fueron consumidos por sus propios temores, hasta que finalmente solo quedó uno de ellos. Desesperado por escapar de la mansión y del espejo maldito, corrió hacia la salida, pero al mirar atrás, vio su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que ya no era capaz de distinguir la realidad de la ilusión. Desde entonces, se dice que la mansión está habitada por las almas atrapadas en el espejo maldito, esperando a que alguien más caiga en su trampa y se una a ellos en su eterna pesadilla. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.